Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer cobornice, para ver, te va a traer mucha cosa, para ver, mucha cosa, se va a traer carne de cerdo, para ver, te va a traer mucha cosa, se va a traer. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! le come la batida. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando duramente, duramente, trabajando, sí, bajando y no le pagas, trabajando, sí. Negrito, chiquitito, 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 chiquitito Y me grito que tu mamá está en el campo. Y aparte, no, lo que se veía con el ballet municipal, el ballet de Iván Martínez, muchas gracias, el ballet de Iván Martínez, se veía hermoso, Fer. Sí, Valeria. No sé qué decir. Marianela Betiana, tengo el alma hinchida de tantos artistas. Son tan delicadas, tan sutiles, manejando los matices, esas voces que hicieron, dificilísimas, perfectas, la perfección, que me llevaron, me transportaron. La música tiene esa magia, ¿no? Que cuando hay dos artistas grosos como ustedes, arriba de un escenario, uno se deja llevar a lugares inverosímiles, que nunca imagina. Así que, me encantó, me parece que fue un punto muy alto esta noche, uno de los más importantes. Así que, chapo, chicas, a las dos, felicitaciones por esa sensibilidad a flor de piel y por dejar que este jurado se emocione. Muchísimas gracias. A la final de cabeza.